Servidores de Córdoba Diario, nos encontramos transmitiendo desde la avenida Circunvalación, la avenida Cricri, en Oriente 5, donde se encuentra la instalación de la Policía Municipal de Orizaba, donde en estos momentos las fuerzas de la Secretaría de Ciudad Pública, de la Guardia Nacional, de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, que han incursionado ya a las instalaciones de la preventiva local para iniciar el desarme de los elementos. En el interior se encuentra el presidente municipal junto con regidores de la Comisión Municipal, la síndica y también el secretario del ayuntamiento para dialogar y conocer a qué se debe este operativo que están realizando. Por la mañana se ha dado a conocer que ingresaron y hay algunos elementos preventivos que se encuentran ya detenidos, hay otros más que están circulando y el operativo es detener a todos los uniformados. El alcalde ha pedido informes para ver qué es lo que sucede, porque no tienen conocimiento de esta incursión policial de las fuerzas federales y estatales.